Además del míster José Mourinho, Samy Kedira fue el encargado de comparecer ante los medios de comunicación en la previa del debut europeo ante el Manchester City. Un partido y una competición que el equipo afronta así. Creo que somos un equipo, naturalmente el entrenador tiene la responsabilidad, pero nosotros tenemos la actitud correcta para el partido y todos sabemos que somos responsables de jugar bien. En el último equipo no lo hemos hecho todo bien, pero nosotros tenemos que hacerlo mejor para sacar todo lo que podemos de nosotros mismos. Es muy difícil concentrarse en un solo equipo. Está claro que la Champions nos estimula muchísimo para ganar, pero yo no creo que podamos decir que la Liga no es suficiente para nosotros. Hemos ganado la Liga el año pasado, pero de todas formas defender el título este año es un gran reto para mí y nos motiva muchísimo. Para mí, personalmente, toda competición me estimula. Da igual que sea Liga, Copa del Rey, Champions, da lo mismo. Al final, tenemos que estar igual de motivados en todas las competiciones. Es totalmente normal que si no se empieza una temporada con todo lo bien que se debería. Uno, naturalmente, no tiene su autoestima muy alta, pero de todas formas tenemos que intentar recuperarlo y mañana podemos empezar muy bien a recuperar y a ponernos a tono. Y es una muy buena ocasión, un partido de Champions, para ponernos al 100%. Son cuatro equipos de máximo nivel, son campeones en sus respectivas ligas, pero yo me alegro siempre de jugar con los mejores y si es ya en la fase inicial es todavía mejor. Y yo creo que todos los partidos se van a decidir por muy poco porque todos estamos al mismo nivel. ¡Gracias! ¡Gracias!